Calatón, el criminal, difunto Elvis Manuel, Vegas y el Congo, en la pista, como dijo. Atención a todos los repateros y también a los que se creen primero. Soy yo, que te manda en el caserío, porque estamos pa' todos, estamos pa' todos. Chama, si no está pa' eso, no vayas pa' conche, que llegaron, que ya vienen los dueños de la noche. La noche, 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 la noche. Chama, si tú tienes miedo, no vayas pa' conche, que llegaron, que ya vienen los dueños de la noche. La noche, 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 la noche. La noche, 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 la noche. Y a los que vienen los dueños de la noche, la noche, la noche, la noche, la noche. Bomba, 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 bomba. Sale que hay gente, por favor no déjame contar. Yo no lo tengo, yo no voy a poner una lucha de los mochos. Ustedes son unas cuecas y yo le voy a ir a sacocho. Si me está pa' eso, no vayas pa' bolche. Claro que ya vienen los dueños de la noche. La noche, la noche, la noche. La noche, la noche, la noche. Si me está pa' eso, no vaya pa' bolche. Claro que ya vienen los dueños de la noche. La noche, la noche, la noche. La noche, la noche. La noche, la noche. Me critican porque soy un necropieto. Con mis balas reventando sus chavecos. Quieto, desate, quedo. Yo soy tú que fue y te sigo respeto. No te meto, este año te quedarás sin boleto. Directo a Cueco, cómprate un peto. Soy el lorito de caserío. Tú no seas negrito. Atención. A todos los repas. A todos los repas. También. Yo, 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 yo. Los que se creen primero. ¡Vamos! Soy yo. Porque te mandan los caseríos. Oh, oh, oh. Estamos pa' todos. Estamos pa' todos. Tama, si me caen pa' eso no vaya pa' Ponte. Que llegaron que ya viene los dueños de la noche. La noche, la noche, la noche. La noche, la noche, la noche. Tama, si tú tienes miedo no vaya pa' Ponte. Que llegaron que ya viene los dueños de la noche. La noche, la noche, la noche La noche, la noche, la noche Chocó la de un po' El criminal El criminal Pa'l mundo, pa'l mundo Me mando, me sube Eye Es que hace Diecon El negrón Criminal Pa'l de arriba es mi que te recunta mal Ajá Eye Te meta, no te meta Aye